Pueblo Vaquerizo demandó a TC Televisión. Hola, ¿cómo están? Amigos queridos, me lo ha precisado hablarles en este momento porque la demanda de la UDICE AL CANAL este día viernes 14 es la audiencia. Pero lo que les quiero comentar es que para que comprendan un poco más. La demanda se hace por pedido de quien era el gerente del canal el año anterior. Es por eso que yo mando. No quisiera un trato de ninguna naturaleza no solo eso sino que para ellos yo no existo como trabajador. O sea, cosas inéditas. Pero a eso se suma que no es solamente por despido intempestivo. No, porque a mí no me dieron vacaciones no me dieron utilidades no me afligieron al seguro no me dieron el 13º el 14º y un montón de cosas. En tal caso, las cosas están dadas. El canal, bueno, un canal de televisión va a tener su peso. Yo soy algunas personas me voy a hablar de la comunicación que goza del cariño de ustedes. Lo que es lo único que tengo como contrapeso. Yo lo que pido es la verdad y la justicia. El caso está en manos de la jueza Lúdenes Nivelo. Yo voy con toda mi fe en Dios y con toda la confianza que ella irá a dar lo que cada quien se merece. Yo soy un trabajador. Nada más y es mi derecho reclamar ante el pedido del propio canal lo que a todos los trabajadores nos pertenece. Yo tengo muy grave discapacidad y ellos lo saben. Está puesto también en la demanda. Y lamentablemente ya así están las cosas. Me da mucha pena pero pero ya es el día cero. Este viernes a partir de las nueve de la mañana. Yo quiero confiar en la justicia en la verdad y la justicia confío en Dios más allá de todo lo que pueden decir porque en todas las instituciones hay los malos pero hay los buenos también. A ustedes mil gracias espero que estén conmigo piensen positivo también para que me apoyen este viernes y yo les mando un abrazo muy cariñoso y muy sincero. Bueno esas han sido las declaraciones de Pueblo Vaquerizo que por años estuvo siendo una de las figuras principales de la televisión sobre todo de las amas de casa de los ancianos de los niños y también de los jóvenes que llevaba una sonrisa cada fin de semana con su programa Haga Negocio Conmigo el cual también ayudaba a muchísimas personas de hecho recuerdo que el día de la madre el día del niño en fechas especiales para la sociedad días que se celebraba algo importante él siempre estaba ahí aportando con su granito de arena aportando con toda su ayuda económica física y creo yo que ahora verlo del otro lado de la moneda no siendo ayudado y no siendo respaldado y no siendo justo con él creo que me da nostalgia el saber que la televisión es mala paga al final del día como cualquier trabajo como cualquier empresa somos seres humanos indispensables para ello simplemente un símbolo que puede ser útil cuando eres joven cuando tu talento está en el auge no sé yo creo que la verdad es que él no se merece todo lo que está pasando todo lo que está viviendo sin duda alguna es una persona que necesita ser remunerada y qué bueno que no le haya dado miedo enfrentarse a un gigante como lo es TC Televisión que de por sí es un canal que le pertenece al Estado y qué bueno que él haya levantado su voz con sus derechos y reclamando lo que le corresponde no le quieren no es para regalarle algo es simplemente porque necesita que le paguen sus décimos que le afilien y que le den su liquidación completa como es creo que a Ana Bulhubasic sí la liquidaron como debían y a Ana Bulhubasic no sé si tenía tantos años como Polo Vaquerizo él 47 años ininterrumpidos en televisión y nunca lo sacaron estos últimos años que no ha estado nunca lo despidieron como tal y le seguían dando su sueldo pero aún así él dice que se le vulneraron muchísimos derechos en todo caso esperemos que tenga muchísima suerte con este caso y que gane la justicia estamos viendo que existe una red corrupta básicamente entre los jueces esperemos que este no sea el caso de Polo Vaquerizo déjame saber aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la situación que está viviendo este personaje que nos dio muchísima alegría en algún momento en la televisión dale like a este video y síguenos en todas nuestras plataformas gracias